Música Bueno, pues nada, ahora empezamos nuestra aventurilla, nuestro viaje a Madrid ¿No? Sí Y nada, vamos a ver en un par de días todo aquello, a ver qué tal está Música Música ¿Cómo eran? ¿Celsius? Kelvin, parece ¿Celsius? ¿Celsius parece Kelvin? ¿Kelvin? ¿Kelvis? ¿Kelvin? 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 ¿Qué pasa nada? Madre mía Pero con una L que me de Keli, Kelvin Música 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 A ver señorita Irene, ¿Qué le está pareciendo a Madrid? A ver, ¿Qué me está pareciendo? Mi, 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 mi... ¿Te gusta, no? Que sí A mí también me gusta Me está gustando mucho Madrid Es que como para que digan lo contrario La verdad que está... Madrid lo más bonito Vale la pena el viaje que estamos haciendo Viendo aquí la ciudad de la señorita Uy, que me da vergüenza Bueno, pues nada Nos vamos ¿Por dónde iremos? Por la carretera ¿Cuánto es un chiste, Irene? Pues mira, este es un hombre que ha llegado el médico y tiene mucho pelo Y entonces le dice, no sé lo que padezco Le dice, no sé lo que padece Es un desierto ¡Madre mía! Y ya está, y se acabó Es malísimo Y más viejo que el sol No, es muy bueno ¿No se va a grabar o no? No No, en serio Apaga ese ritmo ¿Cómo sepa que apaga eso? Los mejores vídeos para recolgar No, ahí no, ahí no Ya apago, ya está apagado Pues nada, ya hemos acabado nuestra aventurilla por Madrid Y la verdad que me ha gustado mucho Y nada, me he quedado con ganas de volver Así que, aquí hay un minuto más ¡Adiós!